Gracias mi secretaria también por acompañarnos, Toño Iriarte encargado del deporte y también felicitar a nuestro presidente, Adolfo Pérez, presidente auxiliar, un fuerte aplauso quien es el que lleva ya la responsabilidad aquí de nuestra Junta Auxiliar, Adolfo, felicitarte también por tu trabajo. Venimos aquí a informarles a las vecinas y a los vecinos de dos acciones importantes. La primera de ellas es la entrega de esta vialidad, que es la vialidad principal para acceder aquí a la colonia Nochevue. También se puede acceder al Cerro del Marqués, en donde en el Cerro del Marqués también nos tocó en la ocasión pasada, cuando fui alcalde, pavimentar también bastantes calles, más de las mil que hicimos, entre ellas aquí en la Resurrección fueron una de las principales que fueron beneficiadas. Esta calle es la calle Emiliano Zapata, es el tramo entre la calle Morenita y Camino a la Resurrección también, y es de 1,759 metros cuadrados y tenemos 427 metros lineales de guarniciones y 508 metros cuadrados de banquetas. También se instalaron luminarias tipo LED. ¿Por qué se decidió también arreglar esta calle, pavimentarla, reconstruirla, hacerla? A todos aquí la hemos recorrido, en temporada de lluvias es imposible pasar, realmente se encuentran en muy malas condiciones en ese entonces. Pues decidimos por varias razones, porque aquí se instala también un tianguis, en segundo lugar es parte de la avenida principal, está además anexa también al parque deportivo, y acude muchísima gente y por supuesto el acceso a la colonia. He estado insistiendo, amigas, vecinos y vecinos.